Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. ¿Y qué es esto que están viendo ustedes? Dirán en este momento, bueno, para el que no esté informado, existe un juego del cual yo iba a hacer un pequeño comentario hace un tiempo, que es este nuevo City Builder que está acá que se llama High Rise City. Es un juego que en este caso tiene una fecha de lanzamiento prevista para el 2022, y bueno, es creado por una empresa alemana. Yo los contacté a ellos en este momento por Twitter, sí, los contacté por Twitter para pedirle que me puedan donar una demo, que tenía un canal y tal. Bueno, no me dieron ni 5 de bola, pero hace un tiempo salió la demo, la verdad es que no me di cuenta, yo me colgué, realmente no estuve prestando atención respecto del avance de este juego, y veo que ya estaba disponible la demo. Así que lo que vamos a hacer ahora es descargar este juego, fíjense que acá, bueno, descargándolo a 4 MB por segundo, en una hora descargaría. ¿Cuánto se requiere? 32 GB, ajá, y yo necesito tener, ajá, 32 GB y yo tengo 21. Ah, está complicado, bueno. Bueno, vamos a liberar algún espacio, lo voy a poner a descargar, y vamos a probar la demo, a ver de qué se trata este juego. Bueno, vamos a ver de qué se trata este juego, básicamente como pueden ver, ahí tenemos, bueno, nada, el nombre de la ciudad, no sé qué, podemos, fíjense, ir apretando diferentes, para, este botón para tener nombres a lanzar, ¿no? Como pueden ver, voy a ponerle Belo Horizonte, y el nombre del alcalde, bueno, vamos a dejarlo ahí. Fíjense, la traducción por favor en español, ciudad encontrada. O sea, esto es crear ciudad, debería ser, ¿no? Pero bueno, bien, ¿y acá qué nos da? Vamos a ver, ¿qué es esto? Fácil, normal, duro, no sé qué será esto, sinceramente. Coste de reconstrucción, ¿qué pasa? ¿Para esto acá qué pasa? Ah, es como que, son como las configuraciones de cómo va a ser tu juego. Bueno, vamos a ponerle fácil, porque no entiendo nada, es la primera vez que estoy jugando esto, así que vamos a ver de qué se trata. Y bueno, vamos, ahí está cargando, fíjense, pa, 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 no sé qué. Les comento que está traducido al español, o sea, el juego evidentemente tiene traducción, pero el problema es el siguiente, la traducción es muy mala. O sea, de verdad que la traducción está muy mal hecha, pero esto creo que tiene que ver con el hecho de que es un juego que está en etapa de beta todavía. O sea, esto es como la demo. Después, cuando sale el juego completo, supongo que habrá algún tipo de modificación o corrección. Bien, bueno, acá lo hago más rápido. Fíjense, bienvenido a Hero City, alcalde, y dice entre, bueno, estas llaves, digamos, nombres. Bueno, evidentemente acá hay un error, debería salir el nombre. Pero bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos a jugar el tutorial, nada, sí, que tutorial, ni que nada, no, no, no me expliques acá. Ahí está, bien. Bueno, epa, 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 bueno. Bueno, 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 vamos a ver qué tenemos. Bien, acá tenemos evidentemente el mapa de la ciudad. No se puede sacar más zoom, ese es el máximo zoom, digamos, de distancia que se puede poner. A lo lejos se lo puedo acercar, uy, se lo puedo acercar bastante. Fíjense, me puedo poner el nivel del pasto. Ey, ¿qué es eso? What? ¿Es esto una ciudad, aparentemente? Is this a new city? Acá hace algo raro. ¿Ves? Es como que se... Ah, porque acá termina mi mapa. Ahí termina mi mapa. Igual, no, no, es como que no tiene mucho zoom, pero ahí hay una ciudad, fíjense. No sé de quién será, quién la habrá hecho y por qué, pero bueno, no importa. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces, a ver. ¿Cómo se hace? ¿Sí o no? ¿Para qué me estoy confundiendo? Acá está, mira, acá está, acá está, acá está, acá está. Bueno. Ok. Red de transporta. Vamos a colocar carreteras primero. Tenemos una sola carretera, evidentemente. Vamos a ver si la podemos colocar en dónde, donde tengamos alguna conexión de carretera. No hay ninguna conexión de carretera. ¿Y cómo se supone que entra la gente? Bueno, no importa, no importa. Estoy muy modo cities y skylines, esto les aviso. O sea que si veo algún error o algo, lo voy a como basar mucho en lo que veo en cities. Bueno. Bueno, construcción de carreteras, se lo ve interesante, se lo ve interesante. O sea, se construyen, pareciera ser con cierta lógica, así que eso está bueno. Y vamos a ver el efecto. Ah, no, pensé que había gente construyendo. Fíjense, estos son pájaros, ¿eh? Son pájaros y estaban muy, muy, muy perfectos, pero bueno, no importa. Ah, amigo, ¿pero qué es esto? ¿La colección de pájaros es mi ciudad o qué? Fíjense, acá se van a cruzar en algún momento estos dos pájaros. O estos dos grupos de pájaros. Acá hay un tercero, aquí hay un tercero. O sea, está zarpadamente lleno de pájaros. Y en un área súper pequeña ya encontré como tres bandadas de pájaros ahí. Pero bueno, es meramente decorativo. No me voy a poner a prestar atención en esos detalles. Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que es como que, a ver, es difícil querer competirle por ahí a Cities Skylines. Siendo un juego que tiene tantos señores en el mercado. Y nosotros que estamos acostumbrados a jugar Cities. Es como que vemos esto y decimos, pero me parece que hay algo raro ahí. Algo que no cuadra. Pero nada, es porque este juego es nuevo. Bueno, supongo que tengo que ir con el suministro de energía. Me parece que sería el ideal. Generador, no sé qué. Bueno, vamos a poner un generador por acá. A ver, vamos a ponerlo por acá. Por ahora no sé nada, así que lo voy a poner ahí al lado de la gente. No me importa si la gente después tiene algún problema con el... Ah, mirá, tiene un efecto de construcción. Interesante. Muy interesante. Me gusta. Me gusta eso. Bueno, y le vamos a poner entonces la torre de agua. Vamos a poner por... Me deja poner acá incluso lejos. Fíjense. No tiene ningún tipo de problema de dónde va la torre de agua. Bueno, y esto entiendo que es la tubería. Perfecto. Bien. Ajá. Ok. Vamos a poner entonces que vaya por acá el agua, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir un poquito más hacia allá y vamos a hacerle que vuelva. Un poquito más hacia allá, tuki. Le hacemos volver ahí. Ahí está. No. Bueno. ¿Cómo se borra esto? ¿Con este? Ay, no sé cómo se borra. Je. No sé. Bueno, ya está. No importa. No es problema eso. No pasa nada. Lo dejamos ahí. Bueno, tenemos entonces agua. ¿Qué más? Y me da esto como de salud, ¿no? Bueno, pero no tengo consultorio médico disponible o sí. Ah, sí tengo. A ver. Lo vamos a poner por acá entonces, por ejemplo. No sé cómo va. Es raro, pero bueno. No importa. Ahí lo dejamos. Bueno, y vamos a empezar a colocar esto. Casas. Vamos a colocar. A ver. Ay. Mirá. Es rara la forma de colocarse las casas. O sea, es como que el zoneo es muy raro. O sea, no es raro. Es muy similar a cities. Es bastante parecido. De hecho, faltan recursos. ¿Qué? ¿Cómo que faltan recursos? ¿Qué me estás diciendo? No entiendo nada. Bueno, ahí están. Me están obteniendo las casas. Uy. Pero me dice que faltan recursos. ¿What? De la nada se llenó de autos todo. Esto es muy sospechoso, ¿eh? No entiendo esto de lo de faltan recursos. ¿Qué es esto? What is this? Herramientas para el paisaje. ¿Dónde? ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo obtener recursos de algún lado? A ver, industria. ¿Material de construcción? ¿Alimentos? ¿Qué? Liquidación. No entiendo nada. Bueno, vamos a poner este primero. Este coso de madera. Vamos a poner el pequeño cerradero. Lo vamos a poner por acá, por ejemplo. Ninguna carretera cerca. Ahí está. Así que, bueno, supongo yo que con esto vamos a poder recoger la madera de acá, ¿no? Debe ser algo así. No estaría entendiendo muy bien cómo funciona esto todavía, pero bueno. Acá tengo otra para colocar. No, voy a colocar esta porque esa es muy... A ver, vamos a colocar el que es, digamos, curvo. ¿Cómo se puede hacer curvo? Supongo que debe ser este botón que dice doblado. A ver. Ojo, eh. Ojo, eh. Me gusta. No hay forma, lástima que no hay forma. A ver. Grid catch. A ver con la B. Bueno, no sé qué hace sinceramente. Page down, page, no sé qué. A ver si aprieto esto. Ah, mira, ahí hubo un puente. Igual que en Cities. Exactamente igual que en Cities. Bueno, pero ahora lo voy a hacer así nada más. Ey, este importante cartel que dice conduzca su propio vehículo. Esa no la tenía, eh. Esa no la tenía. Ya la voy a probar, por supuesto. Pulsando la tecla F. Dale, dale, dale. Perfecto. No hay ningún problema. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Olvídate que lo que voy a hacer ahora cuando la ciudad avanza un poco es manejar. Bueno. Acá tenemos entonces una carretera, fíjense. Vamos a ver. Supongo que podemos colocar este. Alimentos. Granja de frutas. ¿Dónde podemos colocar? ¿Cómo que faltan recursos? No se puede hacer nada. No hay agua al alcance de la mano. A ver si pongo... A ver si pongo por acá el muelle. No, no me deja. Ahí. Granja de hortalizas. Faltan recursos, me dice. ¡Ihh! Complicado, eh. No estoy entendiendo eso de los recursos. O sea, ¿acaso es como una especie de... No sé, como si fuese, no sé, comunista esto, ¿no? Que tengo que estar planificando todo desde la... Desde el, digamos, como del gobierno central. No puedo hacer una economía de libre mercado y que simplemente... Sea como en cities. Que cada uno ponga el negocio que desea y punto. Bueno. Esto se lo puede mover. Tipo, si yo lo quiero mover de lugar. Cambiar nombre. El transportista se está desgastando. No entiendo nada, eh. Pero, ojo. Pero me gustan ciertas cuestiones que están buenas. Por ejemplo, esto de que te aparezca acá algunos datos, ¿no? De la construcción, esta imagen. Está muy buena, la verdad. Está muy buena. ¿La gente es seleccionable o no? Pescadería. No. No es seleccionable. No pareciera ser seleccionable, ¿no? Pero está buena las animaciones que tienen. Que hayas como personas ahí que no son seleccionables, como les digo. O al menos eso parece. Pero bueno. La estética de los edificios me gusta. O va. Por lo menos este que estoy viendo de cerca. Que es el único que estoy viendo de cerca. Lo que sí ya te digo. Lo veo complicado a esto de subir por acá, ¿no? Porque como que, nada. Son como 3 metros de altura. Pero bueno. No importa. No importa. Mirá cómo se arma la cosita esta. Tuki. Muy buena la intersección. Me gustó. Acá no hay nada porque no puse nada. Y este es el aserradero. Déjenme ver el aserradero. También, ¿eh? Se lo ve muy lindo. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me parece interesante. Bueno. Lo que es las calles también están buenas. Está bueno el sistema. Epá. Metí abajo la calle. No importa. Está bueno el sistema de construcción. Fíjense las farolas ahí, ¿no? Esto que son tipo carteles, ¿no? Publicitarios. Mirá. Carteles, onda. Publicitarios. Bueno. Tienen basureros. Tienen esto. Sillas que no trae el City Skylines, por ejemplo. Y vamos a ver el tema de las casas. Porque al final me metí mucho con eso. Pero no miré el tema de las casas. A ver, ¿qué tenemos acá? Ok. Ajá. Ok, me gusta. Me gusta. Mirá. Mirá la gente ahí. Tranquilo. El Don ahí. Mirando, no sé. En esta especie de deck que tiene ahí. La casa es como que flota un toque. Pero bueno. No pasa nada. Sí. Literalmente. Vamos a confirmar que flota. Podemos confirmar que la casa flota. Pero bueno. A ver acá. Bueno. Ahí tenemos un par de personas hablando. O sea. Fíjense que las casas. Se darán cuenta que no es como que ocupan. Digamos. Es que no tengo recursos. No tengo recursos. No puedo hacer nada si no tengo recursos. Y este no se supone que debería estar. No sé. Cero de doce. No entiendo nada. Bueno. No sé. Me está costando entender el juego. O sea. A ver. No estoy diciendo que sea malo. Ojo. Estoy diciendo que simplemente es diferente a cities. Y lo de las casas. Me llama la atención. Porque notaron ustedes que la casa. No ocupa. Digamos por ejemplo. Una cuadrícula de cuatro por cuatro. Sino que la casa ocupa un solo cuadrante. Y punto. Y es como que se van metiendo. Fíjense. Hacia adentro. Pero si es un poco raro. Debo decirlo. Porque. Si yo armo las calles por acá. Es porque quiero que las casas. Se coloquen aquí adentro. Y si lo hacen. Pero es como que. Fíjense. ¿Por qué la casa no da hacia la calle? ¿Por qué da como hacia esta especie de patio interno? No sé. Esto. No sé si va a pasar con este sonido. Que no lo puedo hacer. Porque no tengo recursos. Como les digo. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Esto qué es. Recursos. A ver. ¿Qué pasa con la producción de madera? La loco. ¿Cómo hago para? No sé qué es. La otra. La oficina. Ah. Estos son gráficos. No importa. No importa. No importa. Algo está pasando con la madera. Se supone que debería estar produciéndose por acá. A ver. A ver. Ahí se está como produciendo. ¿No? Pero no sé. A ver si. ¿Qué pasa con ese perto? No hay camiones libres en la zona. Que me está. Estoy teniendo un choque. Bueno. Eso por no hacer el tutorial me pasa. ¿Ven? ¿Ven cuando hay que hacer el tutorial? Que uno no lo hace. Porque no sé. Se quiere dar el canchero. Que las sabe todas. Bueno. Yo no las sé todas. Evidentemente. Y me pasó esto. Pero bueno. Guardado automático. A ver. ¿Qué podemos colocar? Tenemos algunos árboles para colocar. A ver. ¿Qué es esto? Esculpir. Ah. No sé qué es. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. No importa. No importa. Bueno. Tema madera. No producimos madera. Así que eso es un problema. Es que me voy a hacer una cosa. Voy a poner F. Ahí está. Este que me aparecía ahí. Ojo eh. A ver. A manejar. Y F. No sé qué es. Porque la traducción de I y F es venden. Si aprieto ley. ¿Qué pasa? Ah. Es como que salgo y vuelvo a meterme. Ojo eh. Ojo que me puedo meter. No, no, no. Me puedo meter por el mismísimo. Por el mismísimo pasto. A ver, a ver. Voy para allá. Voy para allá. A ver, a ver. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir ahí? Pensé que lo atravesaba. Bueno, no. Está bien. Está bien pensada la física. Ey. Pero se la ve interesante. Se lo ve muy interesante esto. Porque. Fíjense que. De hecho. Podemos hacer este. Como movimiento. Como pueden ver. Si. No. Como que no puedo subirme. Ojo. 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 Chavales eh. Ojo eh. Ojo. Está interesante. Me gustó. Me gustó. Ya. Punto positivo. Mira. Ahí está bien subí. Listo. Voy para la calle. Punto positivo. Me gustó. Bueno. Ahí lo atraviesa. Digamos que no rompe. No es una especie de GTA. Digámoslo así. La verdad es esa. Pero. Pero. La física. Del. A ver si puedo. De alguna forma. A ver si lo puedo. Nada. Lo he arruinado todo. Lo he arruinado todo muchachos. Vamos a poner F de vuelta. Me voy a poner acá. Ahí está. Ahora sí. Vamos a poner F de vuelta. Vamos a seguir navegando un poquito más. Por la ciudad. Ese modo un poco raro. Pero bueno. Está. Pero a ver. Es una innovación. Epa. ¿Y ese? ¿Y ese? What? ¿Ese por qué apareció ahí? Mira. Estoy como fusionado con el tractor. Bueno. Me gusta esto. Fíjense cómo se spawnean autos. En cualquier lado. ¿Notaron eso? Bueno. Eso ya déjenme decirles que no me gustó. O sea. A ver. Esto no es por tirarle hate ni nada. No le estoy tirando hate. De hecho. No es la idea. Esto así que atravese a la gente. Que atravese. La verdad que no me importa. Sinceramente. O sea. No está mal esto. Me parece hermosa esta implementación. Para como para ir probando. Habría que corregir esto. Que el auto haga esta especie como de temblor extraño que hace. Pero sacando esa corrección está bueno. Fíjense que hasta tiene la caja de cambios. Dice que está en segunda. Te da la velocidad. No. No. Está realmente muy interesante esta implementación. Digamos. Me gusta. Como les digo. La estética en sí. De por ejemplo. Que son las casas y tal. Lo veo interesante. Lo que es las sombras también del juego. Se ven bastante interesantes. Debo reconocer las cosas como son. Y eso. Que es un juego que está digamos. En fase de beta todavía. Que en teoría saldría el año que viene. Pero hay cosas que no sé si las van a cambiar. Como por ejemplo. Veo que los autos se spawnean. O sea. Entiendo que los autos. No son autos. Que cumplen una función. Digamos. De bueno. De por ejemplo. Ir de un lado a otro. O sea. Entiendo que lo que hacen. Simplemente. Es ir como generándose. En algún punto. Teniendo movimiento. Y bueno. Si te gustó. Bien. Y si no te gustó. Bueno. Listo. Pero no. No veo que sean. Como que. Van de un lado a otro. Fíjense que acá se están generando. Se están generando autos. A ver. Acá que pasó. Bueno. Ahí se generaron ruedas. Ahí está. Ahí se generó un camión. Por ejemplo. Lo ven. Es como que se van generando. De un determinado punto. Hacia otro. Pero no tienen función. Porque de hecho. Si uno los cliquea. No sé qué hacen. O sea. Capas que sí tienen que ver. Quizás simplemente no le están dando. Como un significado. Déjenme poner pausa. O sea. Me refiero. Capaz que. El juego no tiene programado. Que vos cuando cliquees. Esto sea un autobús. De hecho no. Vos lo cliqueas. Y lo que se cliquea. Es la calle. Pero te dice. Nivel de utilización. Pero no sé si es como en Cities. Que en Cities. Por ejemplo. Una persona sale de acá. Y se va hasta acá. Por ejemplo. Y ves el movimiento del auto. Hasta ahí. O ves la persona caminando. Eso hace que Cities. También sea excesivamente pesado. Y que tenga un procesado. Bastante complejo. Pero. Ey. Y la estética me gusta. A ver. No tengo muchas impresiones. Porque recién es la primera vez. Y no tengo madera. O sea. No puedo construir nada. Porque no sé cómo se hace. Con el tema de la madera. A ver qué es esto. No sé. Difícil disponible. Bueno. No puedo hacer nada. Pero voy a estudiar. Y voy a hacer probablemente un segundo capítulo. Si ustedes quieren. Y si le dejan like a este video. Por supuesto. Para seguir probando. El juego. A ver de qué se trata. Uy. Ahora se entró a laguear mal. No sé qué pasó. Bueno. En fin. Pero dependerá de ustedes seguir. Pero fíjense. La estética. Bueno. Y no puedo subir. Evidentemente está complicado. Subir por ahí. Pero. A ver. En general. En gameplay en sí. O sea. En lo que respecta. Un perro. Un perro. No. No es un perro. ¿Qué es? Una oveja parece. Bueno. X. No importa. Una oveja. Decía. En lo que es estética. Me parece interesante el juego. Está muy interesante. La verdad. En lo que es estética. En lo que es jugabilidad. Por ejemplo. Con el tema de las casas estas. Que se colocan en un lugar. Ahí vimos un caballo. De este lado había un caballo. Me parece. No sé si está. Ahí está el caballo. Esto de que las casas. Uy. Pero es que es una granja esto. Que. Bueno. No importa. Como les decía. En lo que respecta. A la. La forma de diseño. Que tiene el juego. O sea. Esto de que las casas. Se metan así como. Como que no den directo. Hacia la calle. Sino que. Como que se hace esa cosa rara. No. Esto que les estoy diciendo. Que. No es como que las casas. Dan todas hacia la calle. Sino como que se meten así. No termina de convencerme. Esa idea. No me termina de convencer. Después como les digo. Los autos. Se spawnen en cualquier lado. Y parece que tienen un movimiento. Que no tiene mucho que ver con. Algo lógico. Fíjense que solamente están girando. Y otra cosa. Es que esta ciudad. No tiene conexión con nada. Esta ciudad. No está conectado. Ni con puerto. Ni con alguna carretera externa. Por ende. La pregunta es. ¿De dónde sale la gente. Que está acá en la ciudad? ¿De dónde salen los vehículos? Pregunta seria. Pero bueno. En fin. Es una beta. Como les digo. Este juego en principio. Va a salir en 2022. Realmente no sé qué tantos más cambios. Les puedan llegar a hacer a este juego. Me gustaría verlo. Porque como les digo. En lo que es estética. Me gusta. O sea. Si tocaran ese tema de jugabilidad. Como les digo. De no sé. De darle un toque de realismo. A este tema. Fíjense que está lleno de gente. Caminando en la calle. También está. Ni de la ciudad. No sé cuánta gente tiene. ¿Esta señora está desnuda o qué? ¿What? ¿What señora? ¿Qué hace? Ah no. No está desnuda. No. Pensé que estaba desnuda. Bueno. Tiene 300 habitantes. La ciudad. Pero está lleno de gente por todos lados. O sea. Aunque esto me gusta. Si no. Que los autos estén así como estacionados. A un costado. No sé. Tengo sensaciones de encontrar. Está bueno desde ese lado. Desde el otro lado. Es como medio extraño. Pero bueno. Vamos a ver cómo terminan de implementar este videojuego. Los muchachos de la compañía. Que está desarrollando este videojuego. Como les digo. Que es una compañía alemana. Comentenme ustedes aquí debajo. Sus impresiones. A ver qué les parece el juego. Está en demo. Lo pueden descargar gratuitamente. Desde la Steam. Y probarlo ustedes mismos. Y ver un poco de qué se trata. Así que nada. Los dejaré por acá chicos. Espero que les haya gustado esta novedad. Y nada. Nos veremos en el próximo video. Adiós.